Durante su estancia en España, la misión militar de la China nacionalista visita la base naval de Cartagena que le da la bienvenida. El capitán general del departamento marítimo acompaña al general Pen Menchí por las instalaciones de la agrupación naval de Cartagena y del centro de adiestramiento e instrucción de la flota, donde contemplan el primer submarino español Isaac Peral. El equipo de hombres rana se haya dispuesto para realizar una demostración subacuática de aplicación militar. Uno a uno se van lanzando al agua y uno a uno han de ser izados a bordo, en este ejercicio de natación submarina y castrense, para el que se necesitan condiciones de gran fortaleza física. Del agua pasamos al fuego y la misión contempla finalmente una demostración práctica de extinción de incendios. ¡Gracias!